La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Ok, ok, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados Saludos a todos ustedes y por supuesto les agradecemos muchísimo que estén pendientes de nuestra señal Líneas telefónicas ya conocidas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 Redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Así que les enviamos un saludo a la distancia Les agradecemos muchísimo que estén pendientes y atentos a nuestra señal Bueno, pues fíjense que el famoso número 3 Ya sea martes o viernes Pues siempre hay esta situación de superstición Y bueno, pues muchos consideran como un número De mala suerte Sí, o fatídico por decirlo así Y bueno, pues nuevamente estamos en número 13 Y esto pues nos debe de preocupar Sería la pregunta Pues no sé, quizás podemos echar la culpa Pues a varias personas Que eran enemigos de las supersticiones Y desde tiempos inmemoriables Muchos pues han temido Ya sea el viernes, al martes O al número 13 en sí Porque se juntan ambos temores Pues para generar una creencia Con vida propia en el mundo De la superstición O lo esotérico Así que en Hispanoamérica, por ejemplo La superstición se aplica a los martes 13 En los países de habla anglosajona Pues se aplica más que nada al número Al viernes 13 Pero bueno, pues del punto de vista Astrológico Pues dicen que no hay necesidad De preocuparse por el número 13 Las fechas y días de la semana Solían estar estrechamente relacionadas Con los movimientos planetarios Y las fases de la luna En un sistema que se remonta A los babilónicos Menciona esta persona Pero bueno, pues para que nos explique De mejor forma y de mejor manera Ya estamos listos para hacer un enlace Con Víctor Segarra Hasta la Ciudad de México En esta noche madrugada Astrólogo profesional Autor del libro Código Bíblico Víctor Segarra Con nosotros nuevamente En el programa de Los Desvelados Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Pues nuevamente aquí estamos Muy listos Y empezando Estos primeros minutitos ¿Verdad? Pero tenemos que hablar De lo que simboliza Todas las supersticiones Claro Engloban a lo de los famosos Martes 13 Viernes 13 Te agradezco la invitación Aquí nuevamente Y también mencionarte Vamos ya empezando al tema Nos toca el tema Sí Fíjate que el número 13 Ya ves que hay hasta una fobia Para el número 13 ¿No? Creo que es tricantos Ay, cómo Me ganaste la palabrita Trisca y decafobia Ándale Esa tú Palabra tan larga Sí, sí, no Y es interesante darnos cuenta Cómo se ha hasta satanizado El número 13 En muchos aspectos Y es muy curioso ¿No? De que se cataloga este número Como un número de mala suerte O de mal agüero A tal grado De que pues Ya acabamos de pasar El martes 13 Allá en la República Mexicana Aquí todavía nos quedan Un par de horas Pero es interesante Darnos cuenta Cómo se ha Espantado la gente Con este número A tal grado Que no hay a veces Ni pisos número 13 En los edificios No hay apartamentos Número 13 Tampoco en los edificios A veces no hay No hay este Autobuses O lo que sea De transporte público Número 13 Entonces No sé Este es un tipo De conspiración Contra este número O es real Su 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 mal agüero Del número 13 Víctor Mira, de hecho Se ha visto Que en todos lados Gente que utiliza este número Algunos han dicho Que ha generado Muy mala incidencia Nada Que voy a dar un ejemplo Para que veas Cómo la incidencia De este número Afectó hasta el Papa Juan Pablo II A ver Dice que nació En mayo 18 del 20 Entonces Estuve analizando Que él entró En su pontificado Por allá de octubre Del 78 Cuando él tenía 58 Que suma 13 Muere a los 85 años En el 2005 Suma 13 Y luego Fíjate Su verdadero nombre En letras Y en numerología Es 13 ¿Te acuerdas que Lucía Fue la última De los testigos De las profecías De Fátima? Sí Murió en 13 Pero también De febrero De 2005 Entonces Aquí hay también Muchas cosas extrañas En que al Papa Le estuvieron suscitando Ese número Y según Malaquías Era el penúltimo Papa Que también Su lema Era La gloria En Solis Que significa La gloria del sol Todas esas letras Suman 13 Entonces Tú dirás Bueno ¿Qué significa? ¿Sabes desde dónde Nació esta famosa Fobia? Trisca y Deca Fobia Que significaría Trisca de tres Y Deca Por décadas Que a veces Se presenta Fobia por temor De los templarios ¿Te acuerdas De la famosa Orden de los caballeros Del temple? Claro Que nacieron pues para custodiar A los peregrinos A Tierra Santa Ajá Estamos pensando Que fue en el siglo XI Pero realmente Ellos cayeron En el 1307 Y nació todo esto Porque un viernes 13 De octubre del 1307 Ya tenemos ley Que fue el último Dijesimo tercer Contra maestres De la orden De los caballeros Del temple Él fue Pues cuál sería la palabra Engañado Traicionado Por Felipe IV El Hermoso Y Clemente Tercero Entonces Entre el Papa Y el Rey Que querían Apoderarse De su tesoro Ajá Fue la más grande Asesinato Matanza Destrucción Quisieron Apoderarse Del dinero Y fue un 13 Fíjate Fue un 13 A las 6 Con 13 horas Muy tarde Temprano Allí en Francia Ajá Los problemas Empezaron a Crescentar Desde esa época Y después Casualmente Un fractal 7 Que fue en el 1314 Pasan al Caballo O Patíbulo Y Que muerte Tan terrible Que los queman Vivos La inquisición Casualmente Empezó En el siglo XIII Mi amigo Que te parece Una inquisición De pura muerte Y asedio Claro Duró 700 años Pero bueno Es un decir Es un decir Porque ahora Se llama La Santa Congregación Para la doctrina De casualmente Por numerología Tocayo 13 Y tú sabes Que esto nace También de Loki Que era uno De los dioses Escandinavos De los vikingos De los celtos O de los druidas Que era el Dijésimo tercer En este caso Era el décimo tercero Pero para entender Era el Dios Más asiliado El más molesto El insidioso Y también En numerología Escandinava El 13 Era para ese Dios Que de alguna manera Se le asociaba A travesuras O problemas También vemos Que de acuerdo a Judas Toda la traición A Cristo Decía que 12 apóstoles Y Cristo Eran 13 Pero si quitáramos Al traidor Quedarían 12 Entonces siempre El 13 Se le tiene La connotación De malo De traicionero De embustero De mala suerte De negatividad Porque ahora fíjate No va a poner Como el abogado El diálogo Si alguien dijera Bueno Pues si yo soy Momentano Musulmano O judío Ellos llevan otro calendario Claro Ojo Obvio Aplica Al calendario Gregoriano Que desde entonces Hemos visto Que las connotaciones Del 13 Son negativas Incluso los Dioses Greco-romanos Tengo entendido Que de todos Los que había Ahí en el Panteón Antiguo Uno de ellos Odición Se le asociaba Como aquel Que luchó En contra De la negatividad Y que uno de ellos Envió A 13 titanes Al inframundo Entonces también El 13 Representa El mal Y no sé Si sabías Que es el último El décimo Tercer Ángel El mal Y Satán También representa El 13 En locales Centros Comerciales Aviones Butacas Lugares Especiales Ellos omiten Hasta en los pisos En Estados Unidos Tú sabes Que se ha hecho Y tú sabías Que Renault Esta fábrica Ellos empezaron A sacar modelos Y del 12 Se brincaron Al 14 Incluso también Office En Windows Y en otros De las versiones Para Office Microsoft Y todo lo que es Por ejemplo Word y demás Las versiones 1.2 12 Brincaban a la 14 Hasta Bill Gates Yo creo que le tiene temor A ese número Y no va a pensar Que le bajan sus ventas Entonces el 13 Tiene la connotación De que es Lo malo Y 7 Otra cosa Sabías tú Que en el año Hay 13 lunas llenas Porque tú dirás Pues una luna llena Por mes No Hay una que le llaman La luna azul Ajá La Blue Moon Tiene dos lunas llenas Entonces 13 lunas llenas 13 veces En el año La órbita de la Tierra Hace 13 giros Y entonces Obviamente Esas órbitas Son 13 Y este número Es primo Tú sabes Que primo es Que se divide entre sí O se divide entre uno Y es un número Que si nosotros Sumamos hacia atrás 13, 12 Hasta el 1 La 91 Que ese otro número También indica reducción 1 Que es el poder Mal empleado Tú sabes Que en el Tarot Al echar las cartas La lectura del Tarot La carta 13 O arcano 13 Que es el poder O la sabiduría Representa el mal La muerte Ajá Cambios invisibles El innombrable La inmortalidad Y según los El dominati Los anunnakis Y las órdenes secretas Ajá 13 es el rango Y tú has de saber Que el dólar El billete de dólar Ajá Tiene 13 escudos 13 estacas 13 ramas 13 peldaños Y si vemos la pirámide También están escondidos 13 sellos Porque fueron hechos En el siglo XVIII Por iluminatis Como Jefferson Washington Y demás Esta gente Aparte de astrólogos A parte de astrólogos Eran magos Eran mazones Eran iluminatis Y ellos Y ellos escondieron El símbolo De los desvelados Aquí a través de Desvelado Network Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Perfecto Seguimos en el programa De los desvelados En esta noche Gracias a todos Ustedes Está bien que envían Sus mensajes A través del correo Electrónico Víctor Arroba Desvelado Punto com Recuerden que pueden Conectarse a través De Twitter o Facebook Bajo los desvelados Víctor Camacho Esta noche con nosotros Está con nosotros Víctor Segarra Hablándonos Precisamente de datos Muy interesantes Respecto al número 13 Y nos estabas comentando Víctor Del billete de dólar Las 13 colonias Las 13 flechas Las 13 ramas de olivo Las 13 estrellas En fin O sea el número 13 Está muy presente Dentro del billete Ahora Realmente aquí Aquí lo importante Que hay que señalar Es que la pirámide Tiene un ojo Ese ojo es de oros Ajá Según oros Hijo de Isis Osiris Representaba El ojo de la evolución El que todo lo ve Una economía Que iba a florecer Ellos calcularon Que iba a florecer Para siempre Ahora aclaro Eso fue en 1776 Hicieron el mapa Estrar los astrólogos Mazones Ajá Pero pequeño detalle Todavía no se Redescubrió Urano Ni se redescubría Neptuno Ni Plutón Y dígate una cosa extraña La economía de ustedes Lamentablemente Llena de drogas Y de problemas Es porque Neptuno Estaba retrogrado En malos aspectos Y casualmente Se hizo un buen mapa Para tener el poder Económico del mundo Pero se descuidió La población Y los últimos planetas Generacionales Quien lo dijera Oh ironía Que la decadencia De la más gran economía Sería su propio pueblo Fármaco dependiente Por tres planetas Que no se conocía De su existencia En el siglo XVIII Por eso Yo creo Que los mazones Lo único que hicieron Fue compensar Y cada escalinata Cada peldaño Porque si vemos Las cuatro caras De la pirámide Y nada más Se ve una cara Son trece por cuatro Son los cincuenta y dos Que aquí Quería yo caer Con lo de los mayas Que tú decías Porque también Esas pirámides Se han encontrado Que son Los puntos evolutivos Del hombre También el trece Son trece tonos Trece animales sagrados De veintiocho días Por trece lunas Son los tres sesenta y cuatro Días del año Además otra cosa rara Según los mayas A los cincuenta y dos años Se evolucionaba Y entonces De alguna manera Los mazones Que tenían conocimiento De los mayas Dijeron A ver ¿Cómo podemos tener El control de la economía? Perfecto Cuatro caras De a trece por cada una Entonces el humano Cuando llega a los cincuenta y dos años Aquí en México Se quemaba copal El fuego nuevo Era incincio Y entonces Esa luz O ese fuego Ese humo Se elevaba al cielo Entonces el trece Tiene una connotación De inmortalidad También reducido El trece es cuatro El cuatro es la materia Es el cubo de Yesor Que según los antiguos Mazones De la orden De los rosacruces Decían que era el fuego nuevo Era el estirpe Lo que subía Por el siete de dólar Representa Las estacas Las flechas Ese simbolismo oculto Es dejar inmortalizado Para la perene Historia de la humanidad Una civilización Que durara por mucho tiempo Pero lo hemos visto Hasta los grandes imperios Caen Los egipcios Duraban Aunque tiempo En la Atlántida Y ahora Estados Unidos De igual manera Que no dijera Que si el trece Se llevara bien También representaba la evolución También fíjate Representan los factumes Que son seres ya cuatrocientos años Y se decía Que trece veces Cuatrocientos años Danos cinco mil doscientos años Que es un fractal De la quinta parte De los veintiséis mil Que son dos veces trece De la gran evolución Y tú sabías Que respiras De a mil ochocientas veces Por día Que después de las mil ochocientas Si lo multiplicas Tienes un fractal De veintiséis Que es trece Y que aparte De las lunas Significa Que son los veintiséis mil años De evolución De la Del periodo evolutivo De una persona Ajá Entonces Es extraño Que el trece Es Entre en tu cuerpo Fue una parte De las lunaciones De las trece lunas Llenas de un año De las trece órbitas De la Tierra Y de lo que al sol Le dio Refíjate Le toma doscientos sesenta Millones de años Orbitar Toda la galaxia Que su diámetro Es de cien mil años Luz Pues ve Doscientos sesenta millones Son dos veces trece Como es abajo Es arriba Y entonces Obviamente Que son números Sagrados maestros Que el cincuenta y dos De un ser humano Son cuatro veces trece Ahora No aquí acaban Las coincidencias Estuve analizando Que en la Biblia El último libro Del Nuevo Testamento Ves que es el Apocalipsis Ajá O de alguna manera Algunos le llaman El último libro De las revelaciones Ajá El capítulo trece Habla del Anticristo Y el trece representa El camino del ser Por eso muchos No quieren tomarlo en cuenta Porque según ellos La superstición Es atraer Todas las cosas negativas Ya habíamos hablado también De que el Papa Que es el penúltimo También su lema De la gloria De la gloria Solis O que de la gloria Del sol Y este Papa actual Que es la gloria Del olivo Casualmente Los emblemas Suman tres Ya explicábamos De su Cuando tomó el papado A los cincuenta y ocho Cuando muere A los ochenta y cinco Que son trecenas Y que también Los fractales Se dividen Y aquí te hago Otra extraña Los zapatos Aquelar Es que todos sabemos Que eran las siestas De las rugas Y de los seres Que cultivaban A los ritos satánicos El sabat Su tradición Antigua Era la inmortalidad Que ya dije Que era el trece Y el aquelar Casualmente Se festeja En sábado Y sábado Se le conoce A Asmodio Que es parte De un ser negativo Que representa también Ese número Entonces yo creo Que aquí Aparte del apocalipsis Todo esto Lo que nos indica Es que si En las culturas antiguas El trece Es la transmutación Y es el Arcano trece Ahora Aquí te va otra tocayo El Apolo trece Acuérdate Que desastre tuvo Según no mal recuerdo Fue abril once De mil novecientos setenta A las trece con trece Cuando reportaron Una falla De un compartimento Y sabes cual fue El compartimento treinta y nueve Que son tres veces trece Entonces también El Apolo trece No se salvó Y hasta ellos tuvieron Ese tipo de De enfrentamientos Y de caídas Ahora Aparte de los pisos Y de los aviones Aquí te va otro trece El leorritmo Que será otro tema Que algún día hablaremos Son los ciclos internos Del ser humano El leorritmo Son como Ciclos Que son curvas inoidales Que son ciclos circadianos Que forman parte De nuestro ser interior Se han descubierto No trece Ya llevamos como trece Casualmente trece Ahí te van El físico El emocional El mental El cuarto ciclo Le llaman pasión Maestría Sabiduría Van seis Luego el séptimo Es el espiritual El octavo Los creativos El noveno amor Superior El décimo Voluntad superior El onceavo El éxito El doceavo La percepción Y el treceavo El alcance espiritual Casualmente son trece Y tú sabías El ciclo físico Que dura Veintitrés días La mitad Es doce punto cinco Trece Y que a los trece días Nosotros nos encontramos En un biorritmo Crítico negativo Como yo me encuentro El día de hoy Y que también El sol En sus manchas solares Son de once punto cinco A trece años Cuando se van O se dan Sus máximos solares Claro Entonces también el trece Tiene que ver mucho Con las compensaciones De los planetas Y una cosa extraña También Este sistema solar Que aparentemente Tiene nueve planetas Tenía trece De los cuales Uno de ellos Malde Entre Marte y Júpiter Se dice Según la espiritualidad Explotó Y esa humanidad Vino reencarnada Aquí al planeta Tierra Pues pareciera ser Que este sistema solar También era el trece Y de lo que habíamos hablado Del ángel trece Que era el satanael O asmodeo O satán Que representan Para las culturas antiguas La el triscaidecafobia Es decir El pánico Por todos estos números Por eso entonces Quiero concluir también Que la numerología del trece Ve cómo se funciona Gente Que nace en años trece Ajá Termina en trece O por ejemplo Da ese número Significa Como ya expliqué Muerte Cardioradical O inmortalidad Pero también el trece Está conformado Por doce Y más uno Que significaría El doce Es como si fuera El ahorcado El sacrificado Tú le agregas uno Que la voluntad Dices Para llegar al trece Yo me ahorco Me sacrifico a mí mismo Con mi voluntad También es once y dos Que el once La fuerza Fuerza más percepción Da trece Diez más tres El diez es la rueda Fortuna Dice Mi retribución Ante la vida Y la tres Que es la emperatriz Que es mi esplendor Da trece También es nueve y cuatro Que representa el eremita Más el emperador Es decir Mi soledad La estructura Es trece Ocho y cinco Es la justicia Más el eremita Que también da trece Y también da siete y seis Que representa La carroza de Dios Junto con las indecisiones Que la vida toma Por eso dicen Que los comensales En los pisos En las hutacas En los edificios En los aviones Y hasta En las líneas Y en las versiones Del software En las computadoras Y en la industria automotriz También en los números De serie está Y tú sabías Que el código de barras Que va del cero al nueve Muchas veces evitan Que el uno y el tres Estén juntos Lo único que hacen Es que los sustituyen Por números romanos O le ponen bis Porque Por lo que ya expliqué Tiene una connotación De dureza De enfrentamiento Y por eso La gente que nace En un día trece Se le asocia Como alguien Vil Mezquino Aro Y Radu Que se enfrenta A los demás Que es una persona indómica Que no le teme a nada Que se enfrenta A todas las cosas Que incluso Maneja rituales satánicos O de magia negra Y que de alguna manera Se cree Que antiguamente En la inquisición Participaban En la que la recisaba Y eso era por eso La persecución Que en el libro Según no al recuerdo Del martillo Era el libro De las brujas En donde había Un como manual Para que la gente Pudiera estudiarlo Y descubrir Que connotaciones Tenía una persona Y si se comportaba En una forma extraña Por hecho Que si tenía epilepsia O tenía esos treces O en sus fechas Él vivía en una casa Con esos números Igual Y fíjate Otro simbolismo También negativo Actualmente Es reducido Es cuatro Tú te acuerdas Que en Asia Para los orientales El cuatro Es el peor número De mala suerte Porque casualmente Es la reducción De trece Y te acuerdas En las olimpiadas Allá en Beijing Fue el ocho Fue el ocho del ocho A las ocho de la noche Del dos mil ocho Ellos transferían Los ochos Porque sabían Que los cuatro Es un indicador De un múltiplo O de una fractal Del trece Y es por eso Que entonces Este número Simplemente Indicaba Exterminio Malas noticias Eventualidades Tragedias Causas de fuerza mayor Y cualquier sortilegio Que creían Que eran Hechos Por otras personas Imagínate Déjame Hacer la pausa Nuevamente Víctor Y ahorita Regresamos Información Interesantísima Respecto al famoso Número trece En el programa De los desvelados Aquí A través de Desvelado Network Para seguir Escuchando Más historias Como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Perfecto Seguimos en el programa De los desvelados Saludos a todos Ustedes que están en casa Gracias por dejarnos Acompañarles Y por supuesto Las líneas siguen abiertas Cinco seis dos Nueve cero cuatro Cuarenta y ocho veintidós De la República Mexicana Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Con nosotros está Víctor Segarra Comentándonos Puntos muy interesantes Respecto al número trece Digo por la cuestión Del famoso trece Que es Ya pasó por allá En la República Mexicana Este Víctor ¿Estás ahí? Claro que sí Y te agradezco También la fineza Porque antes de tocar El seismo Como ves que dicen Los españoles Que ellos no dicen Sismo Y dicen seismo O dicen temblor O tremor Y no les gusta usar La palabra terremoto Porque eso aplica Temblores mayores de seis Algo que nos faltó Del famoso trece ¿Te acuerdas Que ha estado en boga Mucho en las redes sociales Que Ofiuco Que el portador De la serpiente Que un nuevo signo De amigo ¿Qué crees? Que las cartas Australes no eran de doce Eran de trece signos ¿No sabes por qué Quedaron en doce? Porque una circunferencia De trecientos centagrados Divide la entre trece Y es irregular ¿No? Como queda No muy perfectamente Un dodecaedro Que son una figura De doce puntas Pues entonces El treciavo signo Dijeron Ofiucanos Nacidos entre noviembre Veintiocho A diciembre catorce En vez de ser sagitarios Eran Ofiucanos Que era el portador Del mal De la investigación También este signo Fíjate Antiguamente La astrología Tenía una connotación De que Quien viajó Y bajó Al cártaro Al averno Para perseguir A su amada En este caso Se le llamaban El dios Orfeo Y a su amada Al momento que le dijo El dios del inframundo Que no volteara Porque de alguna manera No podría rescatarla Y al momento de hacerlo Eso significa Que también el trece Representa la fraternidad La penuria La quisquillosidad La frustración La caída La decadencia El desprestigio Los desacuerdos Las pérdidas Y habrá gente que diga No creo en eso Pues porque llevan Otros calendarios Pero estoy refiriéndome Al gregoriano Que básicamente empezó El diez de octubre De mil quince ochenta y dos Con el papa Gregorio trece Que hicieron unas modificaciones Y hay un traslape Ah y esa es otra Mi querido Tocayo Gregorio trece Traslape De trece días Del calendario juliano Que terminó en octubre De mil quince ochenta y dos Ese duró mucho Empezó en el cuatro mil ciento catorce Antes de Cristo Wow Casualmente terminó En mil quince ochenta y dos ¿Sabes cuál es el desfase? Trece días Casualmente Trece días Trece días Son Tienen esa connotación Y también los eclipses Lunares y solares Están desfasados Las lunaciones De veintinueve punto cinco Son trece y trece O a veces son catorce y medio Y trece Entonces casualmente El trece Tiene parte De toda la La connotación Antigua de los egipcios Que también Eran El libro de los muertos El libro de los tibetanos Que marcaban Por ejemplo La aspiración del alma Y tenían Y tenían ellos trece Perlaños Que algunos decían Que era la manera De poder subir En un estrato espiritual Y ellos pasaban Por un ritual De jueces De muertos De muertos Que ya habían trascendido Y entonces por eso También el trece Representaba La connotación Del más allá De la pérdida Y como ya lo expliqué Habían también Los mayas Tenían Nueve infiernos Y trece cielos Fíjate el trece Otra vez Que el trece Casualmente empezó El trece De agosto Del mil novecientos Echenta y siete Y sabes por qué Empezó ese día Porque acabaron Los mil infiernos De cincuenta y dos años Y desde la conquista De mil quinientos Diecinueve Tú le agregas eso Y en mil novecientos Echenta y siete Empezó el primer Cielo maya De trece cielos Que durarían De cincuenta y dos Por trece Y antes que se me escape Ajá De trece ¿Sabes cuándo empezó El último Digamos Pues qué será No Bactum Sino la última fase Del calendario maya Que termina en dos mil doce Un trece De agosto Del tres mil ciento trece Antes de Cristo Y esos otros trece Si tú le agregas Más los dos mil doce Que casi llevamos Son que cada cinco mil Ciento veinticinco años Que es un fractal de cinco Que son los veintiséis mil Y volvemos a repetir Dos trecenas de trece Es cuando entonces El humano De alguna manera Ha completado su ciclo Y ahí te va otra extrañeza Se dice que también El setenta y dos Y fractales de trece Es un grado De la gran circunferencia De los trescientas grados Que el humano A sus setenta y dos años Vive un grado En la experiencia de Dios Y tendría que vivir Veintiséis mil años O sea Trece de trece Para poder adquirir Un plan superior Por ser Atlántida Se cree que se hundió Hace unos once mil años Que sería la mitad De trece De la mitad De un ciclo Maya Entonces Si nos seguimos Con el trece También tiene muchas Extrañas connotaciones De Juan Pablo II En donde tenía Por ejemplo Algún tipo de caídas De enfrentamientos Y sabes que Cómo era posible Yo te aclaro esto Que ningún papa Que yo recuerde De los de las profecías De los ciento trece O ciento De los de los de malaquías De los ciento trece papas Que de alguna manera Se estaban viviendo En la historia Ninguno de ellos Había tenido Una connotación Tan nefasta De que esos números Iban a aparecer En la historia de la humanidad Entonces Yo por eso diría Que de todas las Acepciones del trece No hay un número En las cartas de tarot Que por ejemplo Son los que más se utilizan Claro Que hay cartas de tarot Que son malvadas Como por ejemplo La dosis La destrucción Pero fíjate Aquí yo tengo el dato Se supone Que Jean Pavel La Bey Que eran de trece letras Era exactamente El nombre de Juan Pablo II En polaco Y como te expliqué A los cincuenta y ocho años En el año setenta y ocho Fue electo Pontífice Y sabes cuánto duró Su pontificado En mil trescientos Son días Que suma trece El atentado ¿Te acuerdas Que la Virgen de Fátima Decía que se apareció Un trece De mayo de mil novecientos Sí Pues casualmente El atentado Fue un trece De mayo A las diecisiete Trece horas Y parece ser Que Alif Azka También su nombre Tiene trece letras Y casualmente Fallece Un año en el cual A sus ochenta y cinco años Suma trece Y además Él ves que murió En abril dos del dos mil cinco Ajá Sumas todo eso Suma otros trece Y muere A las veintiuno horas Treinta y siete minutos Que suma trece Y entonces Si yo Digo A ver Desde San Pedro Hasta el papo Hasta el papo Juan Pablo II Que Cresto Cayo Que era el papá Doscientos sesenta y cinco Que sumaba trece Finalmente Si esto No nos parece extraño Ese número trece De alguna manera Marca Como la Anunciación O la evolución O la ascensión De la Virgen María Porque de alguna manera Dicen que para ascenderse Son trece Peldaños de luz O de evolución Ajá Entonces Por más que investiguemos El trece Y vuelta les demos Al asunto Ajá El trece Así como sinopsis Sería Que es un número Que los antiguos Era En las cartas de Tarot Era el decapitador El cegador El que cortaba El abrojo del maizal El que Quitaba la mala hierba El que limpiaba La siembra El que realmente Era la siembra Después de la cosecha De hecho El trece Sabes que es No nada más Cortar cabezas Era la limpieza Del alma Por eso es el Más bien el trece Es la muerte radical Pero más bien Sería un cambio Trascendental Finalmente Yo así lo entiendo Ajá Es aquel que se ha enfrentado Al doce Y ha cubierto Toda la gama De los sinos O fijo Que es el trece Es aquel que puede Tomar la serpiente No morir Envenenado Y tener El control De su fe Y de su alma Para estar En un estado Superior de conciencia Por eso dicen Que ese número Tiene connotaciones Muy espirituales Y que los iniciados De los templos Eleusianos Y los templos De Delfos Y de todas Esas corrientes Antiguas Reco-Romanas Todo iniciado Adepto Provisionista O maestro Su primer grado Que no mal recuerdo Era primero Como aprendiz Luego como compañero Y luego como maestro Y adivina que Cada uno de ellos Llevaba trece niveles Trece 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 Y al final El grado treinta y tres Que algunos dicen Que es el mayor Mentira Son más Pero se dice Que se llegan A los cuarenta y cuatro Pero las trece Fases primeras Es para dejar de ser aprendiz Luego ser compañero Como si fueras Un iniciado Y finalmente El verdadero maestro Es el que llevó La trecea parte Por eso lamentablemente El Apolo trece Cuando lo lanzaron De ese día Del setenta Y fue a las trece Trece Y todo lo que sucedió Fue porque A veces Nosotros sin querer Y por ignorancia Jugamos A la numerología Y sin querer Incurrimos En senderos Desconocidos Muchas veces Sin saberlo Como por ejemplo Para ustedes Que todavía están En los últimos días Este martes trece Resulta eso Que son simplemente Fuerzas A veces antagónicas Que en la antigüedad Se utilizaban Para efectos malignos Y quedó la idea De que si eran Atelar Sabats Y danza de brujas Y eran las fiestas Paganas De los celtas De los druidas De los escandinavos Y del mundo antiguo Se quedó la idea De que el trece Simplemente era muerte Y no Ya expliqué Es cambio radical Cambio trascendental Y eso mi amigo Será lo que En el próximo día Domingo dieciocho Hablaremos de la conferencia El código bíblico Y de rarezas Y detalles De todo esto El número tres Claro que sí Víctor Nada más déjame hacer Nuevamente la pausa Y regresamos Para recalcar este punto En el programa De los desvelados Aquí a través de Desvelado Network La conexión directa Con Víctor Camacho Es Cinco seis dos Nuevecientos cuatro Cuarenta y ocho Veintidós Desde México Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Continuamos con más Así es Entramos de lleno A nuestra segunda hora De programación Transmitiendo en vivo Y en directo Desde la ciudad De los ángeles California La capital del entretenimiento Aquí en la Unión Americana Y por supuesto Las líneas telefónicas Siguen abiertas Cinco seis dos Nueve cero cuatro Cuarenta y ocho Veintidós De la República Mexicana Libre de costo Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Con nosotros Víctor Segarra Del cual pues ya Ya estás listo ¿No? Este Víctor Estamos listos Y exactamente Tenemos la oportunidad De conectarnos Entonces A nuestra Conclusión A ver Exactamente Que la conclusión De todo lo que Bueno El asunto Todo lo platicado Podríamos ya concluir De que Todo está en la mente Todo es A veces Una superstición Ajá Nosotros le damos Una energía Una energía Diferente Por eso entonces Tenemos que pensar Que el tipo de evolución Espiritual de las personas Tiene que trabajar mucho A nivel espiritual Deben de ser Artífices De su propio destino No enfrentarse Ante las opiniones ajenas Cada quien Labra su propio esfuerzo Cada quien Tiene su cartón Cada quien Claro Con notaciones O figuras Astronómicas Diferentes A no todos Nos inciden De la misma manera Y no todos Padecemos por lo mismo Mira si yo fuera El abogado El diablo Ajá Todo es Por esta Digamos Complota Que fue hecho Por el calendario Gregoriano Que te aseguro Que el Juliano Era un poco más exacto Y que casualmente Les hace de 13 días Que se hizo en octubre 1582 También eso marca Marca muchas connotaciones Y ahí te va una Que me faltó A ver Nostradamus decía Gran Rey del Terror Bajará del Cierro Marte en lo alto Y él marcaba una fecha 31 de julio De 1999 Ajá Sabes que el 31 Es al revés 13 Y él nunca supo Que al morir En 1576 16 años después Iban a mover el calendario Y él predijo No el cuadro cósmico Ni el eclipse Él Sabes que Daba a entender Ajá Que era el 999 Invertido Que es el 666 Entonces El 13 También se relaciona eso Y antes que también Se me pase El temblor De aquí De México Del 10 de diciembre Sí Fíjate ¿Qué piensas al respecto? Ya los desvelados Me están preguntando Que qué piensas Respecto al pasado sismo Exactamente Yo lo que pienso Es que Fue una connotación De el último Eclipse Total Lunar Que casualmente La sombra Pasó por México Ajá Empezó a las 8.34 Yo lo que pienso Es que Es lo invariable Cuando la Tierra Está más cercana A la luna Eso se llama Por ejemplo Perihelio O Afelio Es más lejos Pero cuando Está más cercana Y casualmente Ocurre una luna llena Y luego casualmente Aparte Eclipse Y entonces Se da un tirón Gravitacional Y las placas tectónicas La fuerza gravitacional Lo que hace Esos tirones Van moviendo Las capas Internas Y externas Casualmente Fueron cinco El último El último fue Las 19.47 Aproximadamente Y casi De magnitud 7 Yo lo que considero Es que simplemente Estos fenómenos Se dan más En incidencia Cuando Se dan Las lunas llenas Las lunas nuevas Los equipos Los equipos Totales Solares Los lunares Pero nunca Los prenumbrales Sino los totales La prenumbra O la plenumbrales Así como se les conoce No son los importantes Sino que los principales Son los totales Y aquí Hoy se dio Que ese día La sombra Pasó muy lentamente Y activó Probablemente Esas capas inferiores Yo lo que pienso Es que No es coincidencia Simplemente Es un aviso De decir Saben que Como humanidad Pórtense bien Cambien Sean mejores Traten de elevar Su mente Sean más conscientes Porque simplemente Ya este aviso Fue Que en las costas De Guerrero Cerca de Acapulco Estaba el epicentro 24 kilómetros De profundidad Entonces Que extraño Que extraño Que también esto Se había dado En un estado Superior de conciencia Por eso Casi no te escuchamos Vic No sé si te puedes Pegar al teléfono Así es Nosotros debemos De pensar Que la evolución Del ser humano Pues tiene que trascender Muchos estamos En una odisea De conocimiento Y nada más Los avisos De los eclipses Y esto lo que vemos Es para poder Modificar la conducta Y acuérdense Que la tierra Es una extensión De nosotros Y nosotros De ellos La Pachamama De los incas Que decían Que la conexión cósmica Es de la mente Y si la mente En un momento dado Todos La humanidad Coincide En elevar Esta rata Aotada A la vibratoria Finalmente En 2012 En la cuarta dimensión La era de acuario La fuera cuarentena La entrada Del contacto astral Que la tierra Se conecta A fuentes superiores De conciencia La nueva oleada OVNI ¿Sabes qué es todo esto? Todo esto Es la conexión cósmica Para encontrarnos A una nueva divinidad Y es por eso Que yo considero Que todos estos eventos Es como una llamada De atención Previa A la introducción Que de grandes acontecimientos Vendrán siempre y cuando Nosotros no modifiquemos Conducta Mente Espíritu Astral Y físico Y es nada más Los avisos Porque nosotros Porque nosotros somos Sincronizadamente Parte del planeta Y si el planeta Se conecta con nosotros Y nosotros no cambiamos Entonces las llamadas De atención Cada vez Serán mayores Y mayores Más fuertes Entonces Estos temblores Cada día serán mayores Hasta que no exista Un espíritu De grupo O sentido compartido Para modificar Todos estos acontecimientos Claro Lo que mencionas Es que en sí La Tierra Está modificándose Está cambiando Y que si nosotros No queremos cambiar Junto con nuestro planeta Que pues somos parte de él Pues simplemente Este Pues estaremos a un lado ¿No? Eso es cierto Entonces Ese es mi punto de vista Claro La gente Quiera entender O no Es su problema Porque hemos hecho Muchos programas Tú los has hecho Al cansancio Claro También tengo experiencia En esto Y finalmente la gente ¿Sabes cuándo entienden? Va a entender Cuando realmente Tenga Sufra ¿Sabes cuál es el mayor Maestro en la vida? El dolor Ajá Esperar Que el dolor Desaparezca Cuando nosotros No damos pie a ello Tenemos que esperar Muertes, fatalismos Terencias Enfermedades Para reaccionar Claro La reacción Se empieza Desde la gracia Desde la paz Desde el interior Desde nuestros sueños Desde nuestra programación Bendecir Alabar Y agradecer Cuando nosotros Están esas palabras En nuestro vocabulario Bendigo Alabo Agradezco Perdono Sirvo Y trasciendo Ese es el meollo Para que los acontecimientos No nos cobre la factura El planeta A través de estas eventualidades Pero al no quererlo cambiar Son ciclos Que como decíamos mayas Tiempo de no tiempo Son ciclos que tienen que cumplirse Para que la humanidad Han habido cinco humanidades previas Vamos al sexto sol A la nueva iniciación Pero no podemos cambiar Hasta que el humano Aprenda No con dolor Aprenda con felicidad Pero lamentablemente En este mundo de expiación Antes de poder liberarnos Purificarnos Y de O sea Entrar a una De edificación Primero tenemos que aprender Con el sufrimiento Y antes de este mundo Era un mundo primitivo Entonces Que nos queda Simplemente Ser conscientes Servir Perdonar y agradecer Alcanzar a un estado De ascensión Aquí y ahora Si tú me autorizas Mi buen tocayo Y a gente interesada Ya saben todo lo que hago Claro Predicciones Tarot Cursos Seminarios Y donde me encuentro Ya salió la guía astrológica De Víctor Segarra Y el homenaje Giovanna Flores En todo México Sur de Estados Unidos Parte de Guatemala A 99 pesos Creo que son 8 dólares De ustedes Es un regalo Y yo creo que ya más barato Esos libros Manejo todo esto Está lo del código Bíblico Que ocho Y además Desinformación Cartas australes Muy buenas Al 55 64 2081 Y a la gente Que hable de parte El señor Que macho Obtendrán Su 20% Descuento Porque créeme Tocayo Que no son libritos De 30 hojas Son 450 Y más Personalizadas Que ya tendrás tiempo De ver un trabajo Para ti Para que veas El alcance del mismo Pues te agradezco Muchísimo Víctor Por estar con nosotros No despedimos Seguimos en contacto Que Dios te bendiga Claro pues Víctor Un abrazo Muchísimas gracias Por estar con nosotros En esta noche Y gracias por ser parte De este programa De los desvelados Víctor Segarra En esta noche Madrugada Nuestras líneas telefónicas Ya conocidas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Perfecto Bueno pues esto Del enigmático Número 13 Mucha gente Lo odia Mucha gente Le teme Y otros Y feliz cumpleaños A los que En este día 13 Están de plácemes O cualquier día 3 Si el próximo mes Le toca a mi hermana Día 13 Saludos a todos Los que hayan cumplido Años en 13 Les enviamos un saludo A la distancia Si yo creo que Ahora si depende mucho Del color Del cristal Con que lo mires No pero Yo lo que puedo pensar Es de que Básicamente El número 13 Un número importante Es un número mágico Pero que han tratado De encubrirlo O de marcarlo Señalarlo Como algo negativo Para que la gente No le tome mucho Mucho caso Si no lo No lo utilice Hasta cierta Hasta cierto punto No El no usar ese número Pues te evitas A lo mejor Ciertas cosas Interesantes No sé Pero también La sugestión No Ni Muy Muy Ni Muy Tan Porque a veces Si nos sugestionamos De más Así como que no Vamos a la pausa Regresamos con más Del único y original Programa De Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho No Ahí quedó Ya si se cae Lo ponemos Con Víctor Camacho